Chávez Viro Pesada, coordinador de la Ferencia Cultural en el Instituto Cultural de Urano Norte Mexicano. Muy buenas noches, bienvenidos a la exposición individual y como comentamos, es un cierre de capítulo del señor Alejandro Valdés, un artista que yo seguí desde que empezó a ir a la escuela de artes. Y ha sido, yo no lo había visto, pero ha sido impresionante la calidad de trabajo que tiene aquí. Ha sido muy buena, lo felicito, obviamente, también tenemos un catálogo pendiente con él. Pero bueno, yo no tengo que nada de hablar, el que tiene que hablar es el señor Ángel Valdés. Es su trabajo, muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por venir. Hace dos días comenzó el solsticio de invierno, mañana va a ser el tirreno y la fiesta de San Juan. En el medio estamos inaugurando esta exposición dedicada a la vida, que es un momento especial, en plena luna llena, es decir, que creo que los astros se han ocupado favorablemente para la inauguración de esta exposición. Esa es una exposición que reúne mi obra de los últimos 17 años, no inclusive de todas, pero de los últimos 17 años es una selección temática de obras que vienen desde el año 99 hasta el año 2016, todas girando en torno a esto, que yo llamo el Eterno Femenino, no soy el único que habla del Eterno Femenino, hay muchos historiadores antropólogos que hablan de esta noción de una divinidad eterna que se encarna, que para lo que entienden, la imagen de la Virgen María, la encarnación del Mesías. Es una muestra bastante ecléptica, es una muestra iconoclástica sin duda, pero creo haber logrado encaminar esta muestra por ese delgado camino, ese delgado sendero que supone abordar el tema de la Virgen sin llegar a la prensa y a su vez tampoco siendo condescendiente con la metodología oficial. Encontrarán obras de todo tipo y soporte, van a encontrar instalaciones, objetos encontrados y pintura y aprovechen también para leer los textos que son de mi autoridad. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, espero que les guste y estoy atento a todos sus comentarios. Gracias. Gracias. A continuación, las palabras del señor Richard Ucumana, tesorero del Consejo Directivo del Instituto Cultural Peruana Norteamericano, quien dará por inaugurada la exposición. Estadón, sesenta y ocho años existente, señor, buenas noches. En sus setenta y ocho años existencia, el Instituto Cultural Peruana Norteamericano ha estado, estará siempre presente en la Secretaría de Educación. Estadón, sesenta y ocho años existente, esta es una exposición de mania y de carácter antorólico, en la cual se reúne gran parte del trabajo del artista realizado en los últimos 17 años relacionado con el tema de la vida. Como vemos, se trata de una obra bastante rica en técnicas, podemos apreciar pinturas sobre distintos opos, talla en manera que entiendo, sonrados en nuestra palanca de tu lado. En fin, un sinnúmero de recursos para representar un tema tan complejo, abordándonos de los puntos de vista que van a crear el ámbito de los dos. Quiero destacar la labor del área de artes visuales y su equipo remontado, con las excelentes condiciones museográficas en las cuales las sombras han sido presentadas. En representación, el señor Roberto Jorge Macalos, presidente del Consejo de Educación y la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación y el crítico de los saltos del otroiens.